Bueno, en este tiempo de Navidad, por supuesto que nos gusta hacer entrevistas y recordar cosas navideñas con los amigos de aquí de toda la vida, como en la familia Sibaja, bueno, Rafael Osorio, tan conocidísimo, con su restaurante también Rama, que es donde hemos venido a hacer la entrevista. Así que el decorado que estáis viendo no es en la televisión, es en el restaurante Rama, en el interior del restaurante, donde tienes también esa chispa navideña, pero más que chispa navideña es que don Rafael sí que es una persona que ha vivido año tras año tras año las fiestas navideñas junto con su familia y se la ha transmitido a todo el mundo, a los que viven aquí y a los que han venido de fuera. Así que ahí en la chapa siempre se han vivido las pastorales, pero él ha vivido mucho antes de vivirla yo, por supuesto, y enamorando a las muchachitas que se ponían a su paso. Todo eso nos lo cuenta don Rafael en esta entrevista. Buenas tardes, Rafael Osorio, qué alegría volverlo a entrevistar después ya de tanto tiempo, que ya tocaba, ya tocaba una entrevista. Buenas tardes, la verdad es que eres un monumento. Siempre que ha venido a entrevistarme, efectivamente, te ha gustado mucho la pastoral, cuando mi nieto tocó el acordeón en Marbella, que tú le hiciste una buena entrevista. Y bueno, referente a la pastoral de las chapas, la verdad es que es antigua, sí, es muy antigua. Yo creo que... El fundador, junto con su hermano, luego se baja, los fundadores de eso, los fundacos y vosotros aquí en la chapa, en la costa de sí. Sí, éramos un grupo de amigos, muy buenos amigos, entre 12 o 14 buenos amigos de aquí de la zona. Y mis padres nos inculcó que era bonito cuando llegaba las navidades de hacer una pastoral, cantarle al niño. Pero claro, en aquellos tiempos no había medios, los medios eran precarios. Y teníamos que ingeniárnoslas para hacer las zonajas con latas viejas de por ahí. Con latas, las zonajas sonaban bien. Las zambombas las hacíamos de cuando una pita, que hay muchas en las chapas y por Marbella, se sube, ya lo de abajo ya se pierde. Y lo de abajo queda muy gordo. Entonces de ahí cortábamos el pitón que sale hacia arriba y dejábamos lo gordo, un poquito de hueco por dentro. Metía la mano, lo limpiábamos un poquito, íbamos a los arroyos a buscar las carriceras, que los carrizos crecen en los arroyos y de ahí hacían las zambombas. Las zonajas, como te he dicho, de latas viejas, cuando en aquellos tiempos una familia tenía una lata de LS condensada, que era muy difícil, pues le decíamos, no la tire usted y no las da. Y con las tijeras hacíamos las latas para arreglar las zonajas. Total, que empezamos a salir, muy buenos amigos, empezamos a salir por esta zona. Esta zona, tú sabes que es muy rica en aquellos tiempos en cortijos. Los mejores cortijos que ha tenido Marbella han estado aquí en las chapas. Cortijos de los alicates, cortijos... Siendo bonito en Rafael toda esta zona. Bueno, bueno, esto ya, esto ya, yo te estoy hablando de los años 40. Aquellos años eran muy difíciles, años de mucha hambre, le llamaban... Eso quiere decir que estudiaban más un necesitado, un abogado, ¿no? De ahí todos los instrumentos que inventaste. Aquello era bonito porque visitábamos los cortijos, los caseríos, que eran preciosos los caseríos de aquí, los cortijos, como te he dicho también, donde había... Y la gente más simpática y menos simpática, porque yo me acuerdo de algunas anécdotas, Rafael, que ahora vamos a recordar, ¿cómo recibían en esos cortillos? La verdad es que nos recibían muy bien, porque estábamos en el grupo de amigos, cuando dábamos de mano, porque se trabajaba muy duro, de sol a sol. Entonces, cuando llegaba por la noche, por la tarde ya, pues vamos a ir a tal sitio, vamos a ir al cortijo de Lagos Rosados, vamos a ir al cortijo de los alicates, vamos a ir al cortijo Cotos de los Dolores, un cortijo muy bueno que había, de muchos cereales. ¿Ya desapareció? Sí, ya no... Hola. Rafael, de vez en cuando saludará, porque son sus clientes que van llegando, entonces nos veremos a ir saludando de vez en cuando en esta entrevista. El cortijo de los alicates era un cortijo muy rico en cereales y en grandes olivares. Y en el invierno venía mucha familia a recoger las aceitunas de Coín, de Mijas, de Fuengirola, de Laurín. Ya daba trabajo, o sea que... Mucho trabajo, y venían muy buenas mozas, ¿eh? Y nosotros, el que más tenía, nos llegaba a 18 años. La novedad, Augusta, ¿no? Ahí la novedad, lo que no se veía habitualmente, ¿no? Claro. También llamaba la atención. Y decíamos, oye, que en tal sitio ha llegado una familia con unas chicas más guapas, vamos a ir a hacer una serenata. A las 3 y las 4 de la mañana era la hora de la serenata. ¿A ti no te analizaron con las serenatas? Ya me hubiera gustado a mí, Rafael. Bueno, si yo me acuerdo, en la universidad también, los muchachillos de la vida. Pues según parece que gustaba mucho. Y no nos importaba andar en la noche, más de 20 kilómetros. Para ellos salen las serenatas. O vi a una chica que venía buena moza. O vi a las novias. Éramos jóvenes, casi todos teníamos novias. Algunos se casaron, muy curioso, oye, con las que les dieron serenata. ¿Usted, por ejemplo? Pues mira, ya que más es esa pregunta, yo, la que hoy me casé, con la que hoy es mi mujer, María Rueda. Muchos años, ¿cuántos años lleva casada? Yo que se he perdido la cuenta ya. Yo creo que 60, vaya, años. Ya hemos celebrado las bodas de oro y todo. ¿Cómo la enamoraste? Cuéntame, Rafael, ¿cómo enamoraste a tu mujer? ¿A qué es ahora tu mujer? Esándole serenata. Llegué a su reja, nosotros nos poníamos en la puerta, no, más bien en la reja donde dormía. Aquí duerme, pues venga, tanto yo como los amigos míos. ¿Hay alguna letrilla de esas que la enamoraron a ella? Porque luego me imagino que había hablado entre vosotros y le diría a ella, pues mira, esta letra fue la que a mí me gustó, estas cosas que decías en esta letra, con esta canción, ¿no? Sí, serían las cuatro de la mañana, las cinco, no lo sé. Nos acercamos allí, hicimos callejitos, hicimos un coro debajo de la parra o el sombrajo, porque antes no había luz eléctrica. Entonces, a la sala serenata, nosotros sabíamos ya, si veíamos la luz de un candil por dentro del ojillo de la llave, ya sabíamos que salía el padre y nos abría la puerta. Pero se veía bien. Al que no le gustaba, no abría. Y, total, que yo me acuerdo, todavía me acuerdo de la canción que le canté a mi mujer. Yo llegué a su puerta y le digo, Si quieres saber María, quien ha mandado a cantar, Rafael tiene por nombre, Si bajas por lo demás, Dispiertas y estás dormida, Vuélvete al otro lado, Que para tener amores, Tiene un sueño muy pesado, Sobre su cama llena de amores, Y ese moflore de corazón, De corazón. Es increíble que memoria tiene. Bueno, por ahí aplauden y todo, fíjate. Tienes tu fan, Rafael. Bueno, qué bonito. De verdad que es increíble, Cómo recuerdas cada cosa. Y, bueno, cómo se hacían también esas herramientas, Que, por cierto, hay que mencionar, Que están ahora, ahí en la chapa, Al lado de la iglesia, Para que todo el que quiera visitarla, Que la pueda visitar. Que, por ejemplo, Ahí vamos a encontrar fotos, De qué año son esas fotos, Con esos trajes. Que es, además, muy bien vestido, Que va a ir muy bien vestido. Ahí tenemos fotos de qué año, Rafael. Bueno, ahí vamos vestidos, Cada uno lo que tenía. Porque teníamos la misma ropa para salir, Para una feria, Que para trabajar. Cuidadita, vamos, Que se ve muy bien puesta todo. Y, me acuerdo, Que esa foto, La pastoral se fundó, En el año 1946, Ya ha llovido, Y esa fotografía que tú has visto, Que es la más antigua, Que es la que más gusta, Es del año 48, Ahí teníamos entre 15 y 18 años. ¿Cuánto será el grupo? ¿Cómo se formó el grupo? En esta fotografía, 18. ¿Fue difícil formar ese grupo, En aquel entonces? Porque la distancia era larga, Aunque se viviera en la chapa, O los alrededores, La distancia era larga, Porque no se contaba con coches, Ni nada como ahora, ¿No? Qué pregunta, Qué pregunta más bonita. La verdad es que, Fuimos un grupo de amigos, Como ya te he dicho antes, Ejemplar, Y no había donde divertirse, En aquellos tiempos. Entonces, Ya mis padres, Nos inculcó lo de la pastoral, Venía de mis abuelos, Viene de mis padres, Mis padres cantaban muy bien, Viene de mis hijos, Mis nietos, Mis hermanos, Estamos todo el mundo en la pastoral, Y la verdad es que, Muchas veces, Hablando de esto de aquí, Cuando no teníamos que salir por ahí, Pues nos íbamos, Vivíamos en la víbora, Tú sabes dónde está, Donde está la tenencia alcaldía, Esa parte le llaman la víbora, Y nos íbamos a la carretera, A jugar fútbol, Había veces que terminaba, El partido de fútbol, Y no pasaba ni un coche, Y luego, Cuando teníamos que ir a Marbella, Íbamos andando, En Alpargate de Esparto, A El Ángel, A San Pedro, Que de aquí los felicito a todos, Bueno, En Alpargate, Que también está en el museo, Venga, Ahora que lo has mencionado, Tal cual, Con su suela de goma, Y todo, Buscábamos entonces en Marbella, Había un, Un, Tal naranjito, Que fue muy bueno, Era un enamorado de esta pastoral, Y vendía goma, De esta ya de los camiones, Vieja, Y de ahí, La comprábamos, Valía muy barata, Y nosotros mismos, Nos hacíamos, Esos zapatos, Alpargate, Que tú has visto, Allí en mi exposición, Que quiero aprovechar, Ahora de la exposición, A todo Marbella, Que, Por favor, Vengan a verlo, Que está gustando mucho, Mañana, El lunes, Se va a inaugurar, Va a venir la alcaldesa, Y, Lo va a inaugurar, Y hasta el día 7 de enero, Exactamente, Y va a estar, Hasta el día 7 de enero, Así que, Los candilitos, También tenemos que mencionar, Los candiles esos, Que también, Que está pura, Sí, Nosotros, Tú lo has visto, Nosotros tenemos una canción, Que dice, Que me gusta a mí, Que encienda la hoguera, Y apague el candil, Porque al umbral la noche, Una estrella, La vera, Verita, Cerquita de ti, No sé qué será, En Belén, Ha nacido un chiquito, Que es muy bonito, No hay otro igual, Esa canción, Ha pegado mucho, Y, El candil, Como tú la has visto, Ha visto, Yo creo que sí, Es de los años 40, Está colgado en la pared, Fijaros los detalles, Porque hay muchos detalles, Muy bonitos, Y muchas cosas más, Del museo, Sobre todo las fotos, Que me han encantado, Pero usted tiene también, Muchos premios, Porque usted también, Esa cosa que menciona, Que no creo que se me olvide, Los premios que ha recibido usted, O su pastoral, Miles y miles de premios, Tú habrás visto, Una zambomba, Que tengo allí, Que esa zambomba, Ha ganado, Tres primeros premios, Y dos terceros, Creo, Y lo segundo, También ha ganado, Pero no me recuerdo ahora, Entonces, Esa zambomba, Para mí, Tiene un mérito, Y un valor, Enorme, El candí, Otro valor enorme, Los alpargates, Y la foto, No lo podemos olvidar, Esa foto está molina, Y si es la foto, A ver, Tenemos allí, Nuestra alcaldesa, Que la hicimos, Pastora de Honor, El año pasado, Y está con nosotros, Con su pañuelo, Vestida de pastora, Y todo, O sea, Que la verdad, La verdad, Es que, Para mí, Ha sido, Un orgullo, Muy grande, Que a la pastoral, Le haya hecho, Una calle, A nombre de la pastoral, Un monumento, Que tú lo has visto, Está por delante, También muy bonito, Que el fundador, Fue, Mi hermano, Yo solamente, Le ayudaba, Lo que podía, Porque nunca llegaré, A su altura, Ese era, En Marbella, Cuando decían, Pepillo Cibaja, Eso ya es que, Nos conocían por el Cibaja, Aunque, Nuestro primer apellido, Es Osorio, Pero decir, Rafael Osorio, O Pepe Osorio, No, Ahora, No, Pepillo Cibaja, O Rafaelillo Cibaja, La verdad, Es que, Que todo, Hombre, No me digas, Si esos son los mejores, Que hay en la chapa, Si pastoral, Como la de la chapa, No la he visto yo, Entonces, También quiero, Lo mismo que he mencionado, El Ángel, San Pedro, Marbella, Tengo que mencionar, A Ojen, Porque ese pueblo de Ojen, Íbamos nosotros, Mucho, Como te he contado, Por los cortijos, Por los caseríos, Íbamos mucho, A la Zamba, La Zamba, Es término municipal, De Ojen, Y de las veces, Que íbamos allí, A casa de María Fría, Una señora, Estupenda, Nos ponía de comer a todos, Una pila, Tío, A las doce de la noche, Con más hambre, Que los gatos de Doña Juana, Que se comían a radio, Porque estaba tocando la raspa, Con más hambre, Llevábamos nosotros, Y, Y nos dicen los hijos, Andrés y Juan Fría, Que en paz descanse, Pero, Era ahí fenómeno, Le dice a mi hermano, Cibaja, Cibaja, O invitamos a venir, Una noche a Ojen, Oye, Y no lo pensamos, Pero, Ojen andando, Nada de por Marbella, Y por Marbella, Ojen, Ojen andando, Por el río arriba, De Siete Revueltas, Donde está el hospital, Comarca, Ese río arriba, Hasta llegar, A la zamba, En la zamba, Nos esperaban, Los hermanos, Andrés, Y Juan Fría, Que repito, Muy buenas personas, No salíamos de allí, Era raro, En la navidad, Que no íbamos, Tres o cuatro veces, En el mismo mes, Pues ni corto, Ni perezoso, A la tira para arriba, Llegamos a la zamba, Ya a jugar, Con tres horas de lengua, Y ahora, ¿Cuánto falta de aquí a Ojen? Y nos dice, Aligerando mucho, Dos horas, Por esa sierra, ¿Y ese cómo queda Rafael? 15 o 18 años, Teníamos todos, Éramos casi de la misma quinta, Todos, Y, Nos metimos en Ojen, Llegamos, Creo, A la una de la noche, O algo más, Y nos ponemos a cantar, Por las calles, Por esas, Bonitas calles de Ojen, Y el pueblo se levantó, Estaba a la mitad, Estaba durmiendo ya, Y nunca podré olvidar, El buen recibimiento, Que nos dieron, El pueblo de Ojen, Me acuerdo, Que nos osequiaron, Con aguardiente, Compasa, Que creo que la fábrica estaba allí, Yo no sé si estará allá, La fórmula desapareció, Y todo el mundo, Dice que, Que ve, Que no dejaron, Este negado, Para que lo siguieran, Sí, Ojen, Que era un famoso, Aguardiente de, La verdad es, Cuando nos dieron, El aguardiente, Compasa, El momento, Lo requería, Porque íbamos ya al negro, Y además de muchísimas cosas, De navidad, Y nos entusiasmamos tanto, Que cuando llegó, Nos dimos cuenta, Miramos al cielo, Y eran las claras del día, Porque nosotros no nos guiábamos, Nadie tenía reloj, Nos guiábamos por el canto del gallo, El gallo canta, Dos veces en la noche, A las tres de la mañana, Y a las seis de la mañana, Y cuando nos dimos cuenta, Era el segundo canto, A las seis de la mañana, Tenemos, Tuvimos que salir corriendo, Esas cierras abajo, Por el río abajo, De siete revueltas, Y llegamos justo, A la hora del trabajo, Porque entonces no es como ahora, Como te he dicho, Se trabajaba, Se dormía ni nada, Y a trabajar, Se trabajaba de sol a sol, Y teníamos que meter mano a las ocho, Y llegamos a las ocho y media, Y de al trabajo a las nueve, Y hacía una vez y otra también, Y quiero destacar, Que mi madre, Siempre, Nos esperaba, Sentar en una silla, No se acostaba, Hasta que sus hijos, No llegaban, Y ahora nos damos cuenta, Desde que no nos dábamos cuenta, Nosotros, Venga, Toda la noche por ahí, Y al otro día, A trabajar. Y Rafael, En las letras de esas canciones, ¿Cómo se escribían las letras, Para las pastorales, Las que cantabas, Vais vosotros en los cortijos, Y ahí en la chapa, ¿Quién escribía esas letras? Entre todos, Mi hermano para eso era un malita, Y últimamente, Las estoy escribiendo yo, Componiendo de unas canciones a otras, En aquellos tiempos, Pegó muy fuerte, Los campanilleros, Pero claro, Ahora nos lo llevamos, Porque hace falta un cantao muy bueno, Para cantar los campanilleros, Entonces, Mi hermano, Además de que tocaba la guitarra, Era un cantao estupendo, Pero cantando, Que muy bien, Con estilo, Y claro, Hace falta ahí, A su usar, Los campanilleros, Y yo le, Mi hermano, Por eso yo a mi hermano le digo, Pepe, De cada de los años cuarenta, Hasta los setenta, Que fue directo, Los pastores, Todos te recuerdan, Que fuiste Cibaja, El gran promotor, Y eso, Pepe, Yo sé que me estás viendo desde arriba, Y que estás con nosotros, Y que esta pastora, El usado, Para que no se pierda, Porque tú fuiste el fundador, El organizador, El director, Y el promotor, Con la ayuda, Claro, De todos los que colaboraban, Pero Rafael, Yo creo que no se perderá, Porque yo veo ahora los pastores también, Mucha gente joven, Niños pequeñitos ya, Que van siguiendo a sus padres, A sus tíos, A sus primos, En esas pastorales, ¿Usted cree que eso va a desaparecer algún día? Mira, Yo te diría, Ya que me haces esa pregunta, No veo yo con mucha voluntad, De que esto siga adelante, Porque está aquí, Mija, Ojen, Coen, Monda, Todos los pueblecitos de ahí arriba, Que, Da gusto, Ver esas pastorales, Tan buenas que trae, Te tengo que decir, Que en los años 40, Cuando esta pastora, Entraba a Marbella, La pastora de las chapas, Entraba a Marbella, Y recorría, Esas calles tan bonitas, Normalmente, Nos citábamos, En calle Málaga, A la entrada, En el Cafelillo, El barrio, Seguíamos tocando, Hasta el puente Málaga, Altamirano, Misericordia, Plaza Puerta del Mar, África, Plaza Los Narajos, Las principales, Que estaban en todos sitios, Pero bueno, Pero de alguna u otra manera, Lo importante es que esas pastorales, Sigan en la calle, Con otros recorridos, Pero que sigan en las plazas, Y que se fomenten los ayuntamientos, Que les den premios, Que den cosas, Para que todo el mundo, Pues tenga, Pues esa ilusión, ¿No? Por seguir las tradiciones, ¿No? Y yo creo que sería muy importante, Pues ese, Hacer ese llamamiento, A que todo el mundo, Siga a los que les guste, De familiares como usted, ¿No? Que la sigan apoyando, Y eso es lo bonito, De esas tradiciones navideñas, ¿Eh? Que estamos en Navidad, Y como digo yo, Una vez año no hace daño, En Rafael, Así que haya muchas tradiciones, Y digo yo, Rafael, ¿Qué le pide usted, A este nuevo año, Al 2014? Bueno, Le voy a pedir muchas cosas, Pero termino diciéndote, Ese recorrido que hacíamos por Marbella, Y también, Plaza Los Narajos, Como te he dicho, Calle Pasaje, Allí nací yo, En Calle Pasaje, Por eso, Por eso esa calle es tan bonita, Y Peral, Adual, Ancha, Calle Lobata, En Calle Lobata cerrábamos, Nos daba las claras del día, Y ala, Andando para la chapa, Un año sí, Y otro también, Y los últimos años ya, Cuando teníamos bicicleta, Algunos, Todos no, Pues era un lujo, Que no nos podíamos permitir, Como cuando teníamos que guiarnos, Por el canto del gallo, No llevábamos relojes, Entonces era lo que había, Y vení tres, Y cuatro, En una bicicleta, Y sabíamos andar, Tres o cuatro en una bicicleta, Nos dejaban por los monteros, Por ahí más o menos, Volvía a la bicicleta, Y otros tres o cuatro en la bicicleta, Y que era la pregunta, Que me había hecho antes. ¿Qué le pedía usted al 2014? Bueno, Yo le pediría, En primer lugar, Que no quedemos con la crisis, Y todavía más mal, Que yo creo que Marbella, Tiene mucho que decir, En esta costa, Porque tenemos en Marbella, El sitio más bonito que hay en toda la costa, Esto no lo digo yo, Porque he nacido en Marbella, Esto es que es así, Porque mira, Tú vienes, De Málaga hacia acá, Y cuando llegas a Cabo Pino, Tú sabes que está en Marbella, ¿Por qué sabes que está en Marbella? Porque el clima, Cambia totalmente, Yo lo sé, Porque yo iba a comprar, Con mi restaurante, Mucho a Málaga, Y días, He salido de aquí, Y he llegado a la cala de mi hija, Y he llegado a Fongirola, Y el viento me tiraba, Digo, ¿Esto qué es? ¿Sigo para Málaga o no sigo en Rafael? Me volvía, Y el clima, Perfecto, Precioso, ¿Sabes tú? Entonces quiero decir, Que es bonito, De estar aquí, En este sitio nuestro, ¿Por qué? Porque tenemos la sierra de Marbella, Tenemos, Atravesadita un poquito así, Mientras esta sierra de Elbiria, Un poquito así, Entonces los aires pasan por arriba, El marismo pasa por abajo, Se mezcla, Y ese fresquito que tenemos aquí todo el año, Es que eso, No tiene precio, Un sitio nada más que Marbella, Y es verdad, Eso es una realidad, Por eso, Todo lo que viene se queda, Además de verdad que se queda, Entonces, Quiero decirte, Lo siguiente, Que yo sí, Eso mucho de menos, Muchísimo, Ya sabemos que los tiempos han cambiado, Marbella, Era lo de las calles que yo te he nombrado, Era pequeñita, Y si eso de menos, De que Marbella ahora, Está totalmente diferente, Es más bonita, Ha cambiado, Pero lo que, Lo de antes era bonito, Porque tú ibas andando, Y tocando por las calles de Marbella, Ya fuese las doce, La una, Las cuatro de la mañana, Que las puertas estaban de par en par, La gente te recibían adentro, Cantaban contigo, Y eso era bonito, Y ahora ya muchas veces, El otro día, Día una vuelta, Por estas calles de Marbella, Y mira, Y muy solitarias, Las casas con puertas de hierro, Cancelo, Y eso, Todas las puertas abiertas, Antiguamente, Todo eso del mundo, Y en la sillita, En la calle, Hablando con los vecinos, La chapa, La pastora de la chapa, Y eso sí, Lo eso de menos, La verdad, Pero también quiero, Una cosa muy importante, Que nosotros estamos aquí, En la pastora, Gracias, Pepe Pernías, No porque tú me entrevistes, Porque cuando entro de aconsejar en el ayuntamiento, Esto estaba perdido, Yo me retiraba, Y entré de aconsejar, Con un buen grupo, Me animó, Me llamó a la chapa, Y me hizo otra vez estar la presa, Pepe, 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 A veces me deja ya tranquilo, Alguna vez, Bueno, Y la verdad es que, También al ayuntamiento de Marbella, A nuestra alcaldesa, Ángeles Muñoz, Que es un monumento, Eso que me ha hecho a mí, Ese monolito, Esa calle a nombre, De la pastora de la chapa, Eso para mí, Ha sido el máximo, Así que yo aprovecho esta oportunidad, Para, Desearle, A todo el pueblo de Marbella, Mi gente de las chapas, Que son los principales, A El Ángel, A San Pedro, Todo ese recorrido que hacíamos, A pueblo de Eugen, Que por cierto, Hay un matrimonio, Que se portó muy bien, Aquellos años, Con la pastora, Que, Ana Fría, Y Lucas, Más conocido por el legionario, Que os recuperéis, Que están pasando el matrimonio, Son ya mayores, Pero no lo están pasando bien, Así que un saludo, Para ese pueblo, Y para ese matrimonio, Y decirle a todos, Desearle muchísimas felicidades, Con los mejores deseos de aventura, Y prosperidades, En el nuevo año, Que Dios bendiga a todos, Qué bonito mensaje Rafael, También felices fiestas, Para ustedes, Su familia, Y feliz año nuevo, Y bueno, Yo tengo el disco en la mano, De su nieto Alejandro Osorio, Que aquí lo vemos, Y como se va el año 2013, Que ahora viene el 2014, Pero los amigos, Y las cosas, Que vamos a recordar siempre, No se van ahí nunca, Siempre la vamos a tener, En nuestra mente, En nuestra memoria, Por eso en este fin de año, Hemos querido también, Poner recuerdos del pasado, Y en estos recuerdos, Pues Alejandro, Que lo quiero muchísimo, Que lo he visto de muy chiquitito, Muy chiquitito, Con esa manita, Como siempre recordaremos, Tocando ese acordeón, Para que veamos, Cómo se lleva la sangre, Lo que su abuelo, Le transmitió, Desde pequeño, Y vamos a recordar, Con estas imágenes, ¿Qué le parece, Rafael, Que recordemos, Hoy, Alejandro, Tocando el acordeón, Cuando él empezaba, De estrella, De la música, De la canción, Bueno, La verdad es que para mí, Es un orgullo, Ya resulta que Alejandro, Ha terminado su carrera, De psicólogo, Ha estado en la Universidad, De Sevilla, Seis años, Y además es psicólogo, Y el que lleva la pastoral, El que lleva la voz cantante, El que da el tono a la musasa, A toda la pastoral, Y yo espero, Espero y tengo confianza, Pues que él siga, Llevándola, Que ya está preparado, Para llevarla, Como tú decías, Alejandro, Con esos dedillos tan chiquitillos, Cómo tocas acordeón tan grande, Porque el acordeón lo tapa, Lo tapa entero, Pues con esto vamos a finalizar, Muchísimas gracias Rafael, Una vez más, Por abrirnos las puertas de tu casa, Y recibirnos siempre como lo haces, Tan fenomenalmente bien, Realmente queremos transmitirte, Que te queremos también, Y que queremos que siga, Esas tradiciones, Como lo has llevado año tras año a cabo, Gracias Rafael, Y felices fiestas, Muchas gracias,